En el CNE le vamos a mostrar quiénes son los narcos que protagonizan estos videos filmados bajo la cámara oculta en el reloj del cachiro David Lionel Maradiaga. Adán Funes, alcalde de Tocóa, Colón. José Adán Funes, actual alcalde de Tocóa, Colón, fue anteriormente candidato a alcalde por el Partido Liberal y coordinador del Partido Libre en el departamento de Colón. Carlos Lobo, narcotraficante. Carlos Arnaldo Lobo, conocido como El Negro, fue el primero hondureño extraditado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional del 2012. Fue un elemento crucial en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y estuvo involucrado en numerosos sobornos. Carlos Muñoz, excandidato a diputado suplente de Manuel Zelaya. Carlos Muñoz, exdiputado suplente, recientemente renunció a su cargo en el consulado de Miami tras las declaraciones de la reunión de Carlos Zelaya. Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional. Carlos Zelaya es un político hondureño que ha estado en el centro de la polémica tras la filtración de videos que lo muestran negociando con narcotraficantes. Conocido en su círculo como Carlón, Zelaya es miembro del Partido Libertad y Refundación y ha estado vinculado a prácticas corruptas y negociaciones. Recientemente renunció a su cargo. Davis Leonel Maradiaga, narcotraficante. Davis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como El Cachiro, es uno de los principales narcotraficantes de Honduras. Implicado en múltiples crímenes y sobornos, Rivera Maradiaga grabó el video para colaborar con la DEA y exponer a varios de sus socios. Héctor Hernández, Héctor Emilio Hernández Rosa, apodado Don H, ha sido uno de los principales narcotraficantes en América Latina durante 17 años. Está implicado en numerosos asesinatos y sobornos y ha ganado millones a través del narcotráfico o del tráfico de drogas. Ramón Mata, narcotraficante. Ramón Mata, Gualdurraga, hijo del narcotraficante Ramón Mata Ballesteros, ha enfrentado cargos de narcotráfico y lavado de activos en los Estados Unidos y Colombia, aunque fue absuelto en Honduras en 2023. Mata Gualdurraga mantiene su inocencia en el tráfico de drogas. Mata Gualdurraga mantiene su inocencia en el tráfico de drogas. Mata Gualdurraga mantiene su enocencia en el tráfico de drogas.